Católica, la escuela de negocios que prestigia la educación superior de posgrado en el mundo. Buenos días a todos, buenos días Perla, buenos días Armando. Fíjense, si vemos las nuevas imágenes del norte, vamos a ver en muchos casos agua en posada. Es el nuevo episodio de esta crisis que con un poquito de suerte debería pasar pronto. Pero el agua en posada, ustedes saben que con calor atrae mosquitos y los mosquitos podrían picar a la población y ser transmisores de virus. Estamos pensando en el dengue, estamos pensando en la chikungunya, en zika. Y la forma de ahuyentarlos, de alejarlos, de repelerlos es con repelente. Y acá hay varias situaciones porque primero se traslada el repelente desde la capital y muchas veces el transporte no llega. No por las dificultades que conocemos. Pero también está el hecho de que el stock del repelente en la capital corresponde a una demanda conocida. Es decir, una empresa los compra, los manda para sus trabajadores en la selva. Y en determinadas épocas del año esas compras se levantan. Pero ahora no. Existen las donaciones de la población para los peruanos del norte que han generado una demanda que está agotando los stocks. Entonces, ¿qué hacer? Una posibilidad, si uno mira las cifras del mercado de repelentes a nivel mundial, son 3.200 millones de dólares a la fecha, pero van a crecer hasta 5.000 millones de dólares en el año 2022. Y donde más va a crecer en el planeta es en Brasil. ¿A qué lado? ¿Por qué? Porque la industria del repelente en Brasil está siendo bollante, está creciendo. Es importante. Nosotros lo traemos desde Argentina, hay producción nacional, pero hay un destino que hay que ver en esta coyuntura especial. Eso como punto número uno. Como punto número dos, está el hecho de producirlo caseramente. Es decir, hay una campaña importante en donde, por ejemplo, te recomiendo que un poco de alcohol, aceite para bebé de la marca que ustedes deseen, y clavo de olor, combinados, y juntos durante 24 horas o más, en esas botellitas que a veces uno desecha, con esos picos rociadores, ¿no?, pueden servirle a la población para que se protejan. Claro, hay que echárselo varias veces. Y aquí también información. Fíjense, algunas personas dicen, a mí no me pica. Hay un estudio de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos que dice que cuando no usas repelente, en una coyuntura como la nuestra en el norte, en el 89% de los casos hay atracción. 89% de los casos, es decir, no atraes el amor muchas veces, pero sí a los mosquitos. Uno, dos. La efectividad de todos los repelentes es la misma, no. Fíjense, esas pulseritas, o esas maquinitas que botan onda para alijar a los insectos, o esas velitas, está probado en este estudio que no funciona. No funciona. Y lo que funciona y reduce en 60% la atracción, es este repelente en base al aceite de eucalipto de limón. Así se le dice. Pero un detalle no menor, para niños con menos de 3 años hay que tener cuidado. Y en el caso de las mujeres embarazadas, tienen que preguntarle al doctor cuál es el repelente a usar. Y recordar que cuando hay sol, primero va el protector solar y después el repelente para que no se pierda la efectividad. Entonces, es un tema que tiene información estadística, que tiene indicadores de efectividad, y que hay que distribuirlo, que hay que recordarlo en una coyuntura como esta. Porque recuerden que con eso estamos evitando que la población que ya no tiene servicios, por las razones que conocemos, que haya un episodio de enfermedades que se pueden evitar con este pequeño producto. Pero para eso, hay que producirlo, hay que importarlo, y en ausencia de las importaciones o producción nacional, hay que generarlo en la casa. E inclusive, generándolo en la casa, hay que recordar que hay que usarlo varias veces en el día, para que sea más efectivo. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros, siempre acá en el RPP. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.